Música No ha habido en nuestra nación ninguna rebelión ni tenazo de traición contra la patria de nuestros traguatos y contra 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 de la sociedad racónica No voy a liberar a España de esta corona todavía sacrificantes de las artesaníticas Por muchos que se distrajan, obedecen siempre a la intriga y a la incensuración de los naciones españoles